Gracias. 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 Dios te salve María y en aires de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios. Amén. Dios te salve María y en aires de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Dios te salve María y en aires de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios. Amén. Dios te salve María y en aires de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios. Forma por nosotros pecadores. Ahora y ya. Amén. Dios te salve María y en aires de gracia el Señor es contigo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!